También un recuento, Aiza, de lo que ha sucedido durante toda esta jornada a propósito de la 78ª edición de la Asamblea General. Efectivamente, Luis Francisco, tú lo has resumido perfectamente lo que acaba de decir el presidente de Irán, Irán Sí, y bueno, es el primer día de debate de la Asamblea General de Naciones Unidas. Él ha hablado de la islamofobia y también de la apartheid contra la comunidad musulmana como males prevalecientes. Ha calificado de anacrónica la hegemonía de Occidente e instó a la creación de un nuevo orden mundial a favor de la cooperación internacional. Pero bueno, ¿cuáles han sido los temas más tratados? Tú decías, en primer lugar, la guerra de Ucrania, también la creciente crisis climática, el aumento de la pobreza extrema, los desafíos del actual orden económico internacional. Han hablado varios países latinoamericanos, entre ellos Bolivia, Brasil, Cuba y Colombia. Esta mañana el presidente de Brasil, Lula da Silva, criticó que el mundo invierta más en armamentos que en desarrollo. Hablando de la guerra en Ucrania, claramente citó que en 2023 el gasto militar sobrepasó los 2 billones de dólares. Adelantó que cuando Brasil asuma pronto la presidencia del G20, él trabajará por la inclusión social y el combate al hambre. Esto lo ha dicho aquí en UNGA 78. También ha dicho que la política exterior de su país se basa en el diálogo respetuoso con todos. Exigió a la ONU la creación de un Estado para Palestina, algo que también dijo Ibrahim Rassi, que es el presidente de Irán, como bien tú señalabas. Y bueno, Lula da Silva dijo que hay falta de voluntad política para superar las dificultades como la inseguridad alimentaria y energética. Y dijo que los gobiernos deberían incluir a los pobres dentro de sus presupuestos y hacer que los ricos paguen impuestos. Bueno, el segundo orador en el día de hoy fue el presidente de Estados Unidos. Es una práctica aquí en Naciones Unidas. Habló Biden, quien llegó al plenario minutos antes de que le tocara su turno. Llamó a romper la parálisis que sufre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se pronunció por aumentar el número de miembros no permanentes y permanentes en el Consejo de Seguridad. Y como es habitual, se adentró en el tema que más le gusta, que es el tema de la crisis climática. Dice que se derriten los glaciales, que hay temperaturas récord, la sequía en el cuerno de África, las inundaciones trágicas que acaban de ocurrir en Libia. Y bueno, es el tema que ha manejado aquí, muchísimos presidentes han manejado. Biden prometió, ahora sí, vamos a ver si lo cumple, aportar los 100 mil millones de dólares que tanto han prometido Estados Unidos en las COP para crear robustez frente a los cambios climáticos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también habló hoy y habló de la agenda de 2030, que es un tema de la mayoría de los países aquí. Dijo que al ritmo actual no se va a alcanzar ninguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, porque dijo que más de la mitad de las 169 metas acordadas serán incumplidas. Ese fue su pronóstico. También dijo que ofende la condición humana de que casi 800 millones de personas padezcan de hambre en un planeta que produce lo suficiente para alimentar a todos. Y bueno, dijo también Díaz-Canel que en la era del conocimiento y el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, más de 760 millones de personas, o sea, dos terceras partes de la humanidad, de ellas son mujeres, no sepan leer y escribir. Este es el panorama que denunció el presidente de Cuba. Vamos a interrumpirte, Isa, con este importante...